Los turistas tienen la desgracia de este siglo. Tú y tu tipo traen la muerte a nuestra ciudad. Así decidimos generar miedo. El miedo real. ¡Hola, chaval! ¿Quién decía que era mejor Las Vegas? ¡Es maravilloso! ¡Es un sueño! ¡Es que está lleno de agua! Vamos a comernos Venecia. ¡Por Venecia! Tengo el privilegio de invitarles a una fiesta privada. Espero que disfruten de una agradable velada. ¡Estáis mi despedida de soltero! ¿Qué coño ha pasado? Una puta idea. No se suponía que veníais con él. No, pensábamos que iba adelante con vosotras. Vamos a llamarlo a la policía. Necesito saber lo que recordáis de la fiesta. Los de la fiesta nos ficharon, joder. Que nos están siguiendo, que nos tienen controladas. Esto es como un jodido ladrillo. Lleva años robando a los turistas. No, no. No son solo robos. Es algo más. Usaba una sociedad de secretas. Está por todas partes. ¿Una sociedad secreta para qué? ¿Quién le vio por última vez? ¡Aguanta! ¿Qué has hecho con ellos? Nadie ha visto nada. No tiene nada que temer. Nosotros cuidaremos de usted. ¡Déjame verlo! ¡Ejemplo Divente! Ustedes son los culpables.